Hola, este es mi homenaje a la serie Tatami Galaxy o Yoho Han Shin One Taikei, espero que les guste. ¡Ahora sí! La gente esconde su rostro tras una belleza nube Consumidos por sus pensamientos que no tienen a doler Incluso ahora están enterrados en la misma ciudad Aburrida Ordenados junto a la ventana Están los títeres de sus pesadillas O puede que ordenados estén Y en el desván se encuentren Se cubrirán de polvo, desaparecerán Inalcanzables para cualquiera Si nuestro presente repleto De repeticiones está Espero que en un momento nos conozcamos Es el día que yo más anhelo Vamos Espero les haya gustado Y nos vemos en otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!